En el que están en el conversatorio. Se encuentran ya Silvia Contreras Bonilla, Araceli Aguilar Mora, Yatsuki Lucero de Castilla, Rosales y Julieta Domínguez Flores. Sí, buenos días. Muy bien. Ellas van a presentar el modelo de simulación del método gráfico de programación lineal. Entonces, damos inicio. Ah, perdón. Les quería comentar que faltando un minuto para que concluya su participación, yo les avisaré para que puedan ir dando cierta. Gracias. Buenos días. Nosotros somos parte del cuerpo académico de la Facultad de Ingeniería. Dentro de las líneas de investigación que estamos manejando, estamos trabajando en innovación educativa. Nuestra ponencia tiene que ver con un modelo que se desarrolla a partir de un software. Este software, digamos que todos los simuladores que se tienen, se trabajan desde el laboratorio de simulación en la Facultad de Ingeniería y específicamente los trabajamos para alumnos de todas las carreras que tenemos ahí, como sería ingeniería civil, ingeniería industrial, entre otras. El método gráfico de programación lineal es una herramienta para la comprensión de la formulación y solución de problemas de optimización. En nuestro caso, se trabaja con dos variables y una vez que el alumno va a comprender o va a trabajar con este tipo de dos variables o va a manejar ya de manera adecuada los conceptos, se puede manejar o extrapolar para tres o más variables. Este método de programación lineal y este tipo de, por llamarle así, simulador, tan aplicado en las aulas, nos ha permitido que nuestros alumnos, por medio de la interacción del prototipo, puedan tener, tanto ver la solución óptima como modificar la función objetivo o cualquier otro tipo de restricción. Y entonces, de manera gráfica, el alumno va a estar viendo cómo se hacen los campos. En nuestra ponencia presentamos un problema donde es una construcción del modelo a partir de que se maneja que una fábrica produce colorantes para interiores y exteriores y se tienen los materiales básicos, A y B. Damos datos para disponibilidad diaria máxima de 6 toneladas, la de B, 8 toneladas y se manejan los requisitos de la materia prima para fabricar una tonelada de pintura. ¿Toneladas? ¿Ya no te escuchas? No sé. Ah, ok. ¿Otra vez te dejamos de escuchar? No sé si estás haciendo una pausa o no se ve el audio. Ah, ok. Pues lo que estamos mostrando en nuestra ponencia, los resultados que son la manera en la cual se está interactuando con el simulador y la forma en la cual se va a configurar tanto las restricciones del problema como la parte de los deslizadores que vamos a tener que trabajar para manejar en un modelo cartesiano esta simulación. El alumno va a poder encontrar de manera gráfica las regiones donde se puede manejar la región de factibilidad de acuerdo a las restricciones que se vayan manejando, las restricciones, por ejemplo, de no negatividad y también se va a manejar en este caso unas coordenadas donde voy a tener para nuestro, digamos, nuestro modelo ya de simulación la función objetivo donde va a tocar un solo punto que va a ser la solución factible. ¿Qué es lo que se ha visto? Que cuando trabajamos con el uso de simulación es una forma donde el alumno comprende el método gráfico de programación lineal y permite que descubra el efecto del cambio en las variables y en las restricciones y en la función objetivo. De manera gráfica va a observar cómo va a ir cambiando y de manera gráfica va a comprender qué tipo de restricciones va a poder manejar y cuáles serían, en este caso, el análisis de que existe una región donde voy a tener puntos factibles, pero solamente uno de ellos cumple con todas las restricciones y las condiciones que maneja el problema. Y ahora sí, una vez que tenemos ya la comprensión de este método, ya puedo manejarlo para abordar el método analítico simple. Gracias. Muy bien, muchas gracias. A continuación, vamos a dar la palabra al proyecto Diseño Tecnopedagógico Inclusivo para la Actualización Docente y Capacitación Laboral de María del Socorro Tapia. Sí, muchas gracias. Yo voy a compartir pantalla rápidamente. No sé si se está viendo la presentación. Sí, se ve tu pantalla compartida, pero la presentación todavía no. Aún no se ve negro. Ah, ok, ok, ok. Ahora sí. Ahora sí. Ya, listo, perfecto. Nada más. Listo. Muchas gracias. Bien, pues yo les voy a presentar esta ponencia. Iniciaría mencionándoles que tanto en el video como en el documento extenso se describe con detalle la base conceptual de las cuatro etapas que nos llevaron a construir el modelo inclusivo que estamos presentando. Dentro de estas etapas, pues yo me voy a concentrar en la última para explicar los resultados que tenemos sobre el diseño tecnopedagógico orientado a la actualización docente y capacitación laboral en línea. En este diseño tecnopedagógico se retoma el carácter inclusivo del modelo para generar una propuesta de atención integral dedicada a la formación y capacitación de participantes en edad adulta con actividades productivas orientadas al bienestar social. Uno de nuestros grupos focales es sin duda las maestras y maestros de educación básica y normalistas que en este momento pues están enfrentando el dilema que se está dando en relación al conocimiento y capacitación sobre el marco curricular y plan de estudios 2022 de la educación básica mexicana. El principal problema de este grupo de atención es la disponibilidad de tiempo para dedicar a la actualización y capacitación pero sobre todo para contar con opciones novedosas en su concepción, diseño y aprovechamiento de la tecnología que no repitan las fórmulas de la capacitación tradicional o presencial. Para responder este requerimiento es que nosotros nos dedicamos a desarrollar un trayecto formativo en línea que retoma las características teórico-metodológicas de un curso abierto, masivo y en línea. Cada microcurso comprende una ruta autogestiva de 8 lecciones a realizarse en un tiempo estimado de 8 horas de estudio y 12 horas de práctica de campo. Cada lección modular se desarrolla a partir de 5 o 6 recursos con una duración muy corta o ya sea un desarrollo de contenido muy breve. Su diseño temático comprende una competencia metodológica de desarrollar, la realización de actividades vinculadas a la experiencia en el aula, la evaluación formativa permanente y la correspondiente acreditación. La planeación de contenidos de los recursos articula el enfoque vigente de la enseñanza transformadora de Freire y el aprendizaje de saberes desde la visión de inclusión. Aquí, por ejemplo, yo les estoy mostrando apenas dos de este tipo de recursos que estamos trabajando y, por ejemplo, la actividad integradora, pues bueno, es justamente un tipo de actividad que se dedica a la práctica y al desarrollo de actividades totalmente orientadas a situaciones dadas dentro del aula. Este trayecto de capacitación y actualización en línea comprende un mapeo temático de 21 cursos. Como ustedes pueden observar aquí, nosotros nos enfocamos a un concepto de la inclusión muy integral, es decir, un concepto que no solamente está dedicado a la atención de situaciones que tengan que ver con problemas de discapacidad, sino que vemos el desarrollo de la inclusión desde el punto de vista del derecho a la educación como tal. Es decir, todo aquello que tiene que ver con poner en riesgo la posibilidad de ejercer este derecho a la educación. De ahí que, como ustedes pueden observar, la variedad de estos cursos que ya estamos nosotros promocionando, pues bueno, tenga que ver con ese concepto muy integral, muy amplio, y que de alguna manera maneja tópicos conceptuales como inclusión educativa, tecnología, tecnología e inclusión digital e inclusión tecnológica, que en donde se describen las características esenciales de una aplicación autogestiva. Me queda un minuto, perdón. Sí, este mapeo integrador de métodos, de prácticas y estrategias, que en este momento pues nosotros estamos de alguna manera conformando grupos de control, para lo cual pues nosotros estaríamos pues extendiendo la invitación a quienes pudieran estar interesados en formar parte de esta experiencia formativa. Hacia finales del mes de enero del siguiente año, pues estaremos lanzando nuestra convocatoria para poder echar a andar estos cuatro cursos que están aquí resaltados y que esperamos, pues bueno, a partir de allí poder nosotros concretar toda esta propuesta de formación en línea. Pues bueno, pues para mí esto sería de momento lo que podría estar explicando sobre esta experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, María del Socorro. Vamos un poco rápido. Si quieren, mejor ustedes vayan calculándolo porque me da penita estarles diciéndoles, queda un minuto. Entonces vamos a tratar de ir. Van muy bien, entonces no voy a interrumpirlos a menos que se hagan los cinco minutos. Y continuamos, por favor, con el videojuego en línea, multijugador, modelo aplicado a la teoría conectivista de Luis Javier Bojorge García. Adelante, por favor. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Espero que ya se esté viendo. Vamos a ir, como comentan, muy rápido. Bueno, la intención de este trabajo es analizar una propuesta que está relativamente nueva, que es el modelo cognitivista. Bien, entonces ahí están los datos. Aquí está el contenido rápidamente, en donde vamos a empezar a hablar de los videojuegos. ¿Por qué el videojuego? El objetivo es ver esta teoría cognitivista. Cognitivista, o, espera, tengo plazo en la palabra, de conexión. Por favor, me la leen porque ahí ya la conocen. Lo que se propone esta nueva es reformular cómo se aprende. Entonces, surgen varias preguntas. En el seminario que estoy participando, yo puse una alternativa para comprender esta propuesta desde los videojuegos. Entonces, el objetivo de esta presentación es dar el resultado de ese análisis. Bien. Lo primero que aceptamos es el juego como un elemento fundacional, un elemento básico para el desarrollo humano. Desde el juego espontáneo que se da en todos los primates, hasta el juego ya socializado, normado, con objetivos particulares, y desde donde después se desprende las ideas de hacer la educación cercana al juego, gamificación o ludificación. Entonces, aquí una parte de la ponencia se dedica a ello. ¿Por qué trabajé con videojuegos? Porque lo que se ve es que el avance de las nuevas tecnologías, al primer lugar que llega en el ámbito doméstico, es en los videojuegos. Las primeras computadoras que llegaron a lograr es alrededor de 1970, con bolas de juego. Cuando la red surgió, surgió parámetros militares de investigación. Y a las casas llegaron también de la mano de los videojuegos. La computadora personal llega más o menos en 1981. Y Doom, que es un juego que ya utiliza toda la tecnología de redes, ambientes virtuales, estamos hablando de 1996. Una de las discusiones que se inició es que sí que no es un videojuego, no importa mucho de fondo, pero hoy en día podemos aceptar que un videojuego es cualquier juego que se da mediante aparatos electrónicos. y ya no necesariamente es un monitor, podría ser gafas virtuales. Entonces, lo que estamos hablando, ya que el videojuego es un ambiente de juego generado por computación. Eso estamos hablando. Ahora, ¿qué es esto del cósmismo en el juego? Conectivismo. Yo lo entiendo como una que todo está conectado y el aprendizaje se da en todo. A mí me parece que en principio no es innovadora su teoría, pero es altamente pertinente en un mundo en que efectivamente todo está conectado y todo cambia muy rápido. Entonces, aquí, perdón la transparencia a la hora de importarla se borra, pero hoy quería poner aprendizaje con G. Y ciertamente una forma de entender el aprendizaje es cuando das un cambio de comportamiento en el tiempo. También aquí es importante para cuando discutimos este tema, entender las definiciones. Porque cuando hablamos de aprendizaje, cada quien entiende cosas diferentes. Entonces, en esta propuesta, el aprendizaje está definido como aquel conocimiento que es susceptible de ser aplicado de manera inmediata. Eso es el aprendizaje dentro de esta pregunta. No está negando otros, porque de hecho lo que él propone es integrar lo anterior y aplicarlo al mundo actual. Esto lo podemos ver con calma después. Hay una serie de propuestas, son ocho, con las que analizo puntualmente. Y dije, ¿dónde lo puedo analizar? Bueno, que los videojuegos son el lugar en donde mejor se incorpora la tecnología en el hogar y además tienen que ver con el juego, que es la forma en que las sociedades preparan a los niños para su vida adulta, pues lo hacemos ahí. Surgieron estas preguntas de base. Ahí las pueden ver. Me las brinco porque las voy a retomar ya ordenadas en otra y es un poco el tiempo. Cuando hablamos de videojuegos, ya no estamos hablando de pasmas, sino ambientes virtuales de juego cada vez más cercanos a la realidad, que tienen que ver, por ejemplo, con lo que está en pantalla que sería también trabajar. De manera virtual, pero se pone a trabajar. No analicé esto, sino analicé uno más interactivo. Entonces, aquí lo voy a poner todo rápidamente. En donde tenemos a alguien que quiera aprender una tarea, una tarea cualquiera, en este caso de solucionar un problema. Este problema es sumamente complejo, lo puedes aprender por ensayo y error. Ese mismo juego, ese mismo problema, también tiene tutoriales integrados que te van perfeccionando. Pero además, esto es lo que está de aquí acá, tú puedes acudir a las personas, perdón que no pueda mover, es donde están los movimientos y tienen muchas ideas, a personas que ya han aprendido eso y van generando experiencias, generando blogs. Así que tú puedes tener aprendizaje mediado por otras personas, ya no por el propio programa. Y aquí viene algo interesante, era una discusión, las máquinas aprenden o no. Por supuesto que aprenden. Las máquinas van a tener un programa inicial que se va a modificar a sí mismo para mantener el nivel de interés de los jugadores. Todavía no lo hacen todo de manera automática, pero en gran medida solitas se reprograman. Eventualmente todavía requieren la participación del programador, en donde dicen, bueno, yo te sugiero que le muevas por aquí para que el interés siga. Más allá del propio juego, se hace una comunidad de saberes, de aprendizajes, en donde se interesa con los videojuegos y se hacen conversaciones y conocimiento compartido. Te queda un minuto, por favor. Mira, ya voy terminando justamente. Entonces aquí estoy sintetizando que justamente, ¿qué se aprende? Se aprende, empezamos del objeto al sujeto de la miración. Bueno, pues hoy tenemos que todo esto se encuentra realmente interconectado. Allí está el aprendizaje. ¿Dónde está el aprendizaje? En el todo. Ahorita no valoramos qué es lo que sirve o no. Allí está el aprendizaje. No en una persona, también en los dispositivos. ¿Quién enseña? Pues eventualmente, si todos están involucrados, todos enseñan. Cuando entramos aquí a la computadora, ahí está la información en Wikipedia. O los que generan conocimiento, ahí la pusieron para nosotros. Por lo tanto, lo que yo propongo que es el reto, realmente está en qué es lo que se debe enseñar. Desde mi punto de vista, y también se maneja, es que hay que enseñar habilidades de investigación. No la repito ahorita, pero que es búsqueda, selección, etc. Y el otro punto, que es el que queda a discusión, ¿cuál sería el conocimiento mínimo que tendríamos que dar en las asignaturas? Porque si no, no les podemos llamar materia o asignatura. Y ahí terminaría. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar, por favor, con... Dejo de presentar. Sí, gracias. Bueno, por favor, ¿te le pisas? ¿Perdón? Ya, es que está lenta la máquina, pero ya, listo. Ah, no te preocupes. Vamos a continuar con el proyecto Práctica Docente bajo el modelo académico de calidad para la competitividad de Berenice Oliva Martínez Gálvez, Carlos Gabriel Hernández Moreno y Clara Molina Verdugo. Adelante, por favor. Buen día. Vamos a compartir. No sé si estén viendo. ¿Se ve? Se ve tu pantalla, ya se ve. Ya se ve. Bien. ¿Qué tal? Presentamos el resultado de la investigación práctica docente bajo el modelo académico de la calidad para la competitividad. Diseñado, elaborado por la doctora Berenice Oliva Martínez Gálvez, Carlos Gabriel Hernández Moreno, y Clara Molina Verdugo, maestros en la Universidad de Estudio. X 갖고. Entonces, existe en la actualidad un auge referente a la evaluación, tanto para el cambio registrado en los mecanismos de administración y control de las propias transformaciones experimentadas por el sistema educativo en las últimas décadas, La concepción de la evaluación como proceso sistemático comprensivo y continuo tiene como cometido describir y valorar para buscar la mejora de la acción de los agentes que operan en el marco de una realidad educativa específica y eso es lo que constituye el fundamento de este estudio. Del reconocimiento del potencial de las evaluaciones para mejorar las actividades del profesorado, se desprenden posibilidades efectivas de transformación y perfeccionamiento de todos los ámbitos del café académico, los servicios de apoyo a las funciones sustantivas, así como todos los elementos que interactúan para hacer posible el logro de un alto nivel académico, en lo particular, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de la educatividad en general. La práctica educativa de los docentes es una actividad muy dinámica y de reflexión que comprende los acontecimientos ocurridos en la interacción entre maestros y alumnos. No se limita al concepto de práctica docente, es decir, a los procesos educativos que tienen lugar dentro del salón de clases, incluye la intervención pedagógica ocurrida antes y después de los procesos interactivos en el contexto donde se desarrolla. La propuesta considerada que los programas de mejoramiento del trabajo académico deben abordarse a partir de una valoración efectiva de dicha práctica. Actualmente se cumplen con diversas funciones como planear, impartir clases, preparar material didáctico, brindar asesorías curriculares, presectorías, tutorías, entre otras actividades. La evaluación de dichas funciones parte de conocer cómo se conforma la plantilla docente, los tres momentos correspondientes a la antes, durante y después de la interacción didáctica en las aulas. De igual manera, observar el clima organizacional, las relaciones interpersonales y las condiciones de trabajo, tomando en cuenta el contexto donde se desarrolla esa práctica. El análisis y evaluación de la docencia implementadas en la mayoría de las interacciones es parte de aplicar un cuestionario que responden los estudiantes al finalizar un ciclo escolar, resultado insuficiente para dar cuenta de la complejidad de las acciones docentes. Esta evaluación solo permite apreciar el quehacer docente al interior del aula, lo que en este contexto se denomina práctica docente, a fin de distinguir de la práctica más amplia que abarca la categoría mencionada y que se conoce como práctica educativa. La presente investigación buscó evaluar la práctica educativa del docente en relación a lo que plantean los lineamientos establecidos en el modelo académico de calidad para la competitividad de una institución de educación media superior ubicada en el estado de Sonora. Y la reforma integral de la educación superior para determinar realmente cómo es la práctica educativa de los docentes. Una educación de calidad es aquella que ofrece al estudiante un adecuado contexto físico para el aprendizaje, un cuerpo docente convenientemente preparado para la tarea de enseñar, cómo son la planeación de la clase, selección de estrategias didácticas, adecuadas, buenos materiales de estudio y de trabajo, sin olvidarnos del evaluador. El objetivo también es la práctica educativa del docente a través de los propios profesores como sujetos de estudio. Se considera cómo la acción del docente debe ubicarse en el marco de la proyección institucional en el cual su actividad y perfeccionamiento ocupa un lugar preponderante. Muy bien, Berenice, ¿has terminado o vas a comentar algo más? Sí, nos faltó algo todavía de comentar, pero no sé si haya tiempo. Es referente a las conclusiones. Sí, tienes un minuto. Ok, con respecto a la práctica docente, aludiendo al modelo académico sustentado en la reforma, se indica una serie de acciones indispensables para mejorarla. Una de ellas es promover un cambio gradual en la orientación de la enseñanza, donde el docente deja de ser transmisor de información para convertirse en facilitador de los procesos de aprendizaje de los alumnos. En este sentido, este nuevo concepto del quehacer educativo, el profesor juega un papel preponderante como responsable de orientar el proceso constructivo del estudiante y generar estrategias que hagan significado y función del conocimiento. Para mostrar una visión profunda e integral de su disciplina, un conocimiento amplio de los estudiantes como sujetos que aprenden y las competencias didácticas necesarias para desarrollar creativamente el trabajo áulico y el sentido y el papel de la evaluación, es decir, el control de los resultados de la aprendizaje que conseguí. La institución de educación media superior sujeta a estudios en atención a las características del modelo educativo, de los programas de estudio que se imparten y de las etapas de vida de los estudiantes requieren una especial atención. Primera, en la formación, en la formación, capacitación y actualización docente en áreas disciplinarias y pedagógicas a través de la implementación de proyectos académicos y de aprendizaje. La promoción de actividades extracurriculares como las academias para fortalecer e indicar e incidir, perdón, en la práctica educativa de los docentes apoyados en su formación continua, esa sería la segunda. Y la tercera, mejorar las reacciones interpersonales, relaciones interpersonales y en general el clima organizacional y condiciones para el desarrollo del trabajo docente. Muchas gracias. Muchas gracias, Berenice. A continuación, me toca presentar a mí el proyecto de formación docente viso-tecnopedagógica. ¿Sí me escuchan? ¿Bien? Ah, bueno. Voy a ver si logro compartir pantalla porque me estaba fallando un poco a mí. Bueno, mejor voy a empezar. Gracias. Como hemos escuchado en las conferencias magistrales y en algunos de los conversatorios, es imperante, es muy necesario que el docente reciba formación constante, tanto en materia pedagógica como tecnológica, para enfrentar estos retos que tenemos en la actualidad. En algunos de estos retos, pues los describe la Sociedad Internacional para la Tecnología en Educación, en una hoja de ruta en donde se describen las habilidades y competencias que el docente debe desarrollar. Yo me estoy enfocando en mi proyecto de doctorado, esto es parte de mi proyecto de doctorado, en tres de los puntos de esta hoja de ruta que incluyen habilidades y competencias como el diseño de materiales y experiencias de aprendizaje. A utilizar un proceso de diseño para moderar la creatividad, para la comunicación de ideas, conocimientos o conexiones y para el trabajo colaborativo. Estas habilidades pues están muy relacionadas con el pensamiento visual y el pensamiento de diseño, como estábamos escuchando ahorita con la doctora Frida Díaz Barriga, que lo comentó hacia el final de su conferencia. Por ello yo propongo un proyecto que llamé Proyecto de Formación Docente Visotecnopedagógica, donde incorporo el componente visual a un mismo nivel de importancia que el constructo tecnopedagógico. Esto es que lo visual entendido en un sentido amplio, como de pensamiento visual, es decir, no nada más al sentido de la vista, me refiero al pensamiento visual, que incluye también la evocación de imágenes mentales que pueden producir todos y cada uno de los sentidos. Que también lo comentaba el doctor Moren en la conferencia del primer día, que cuando un material o una experiencia está bien diseñada, aunque entre por los sentidos de la vista o el oído, puede evocar a los demás sentidos. Es así que este proyecto de formación docente visotecnopedagógica propone desarrollar en el docente el pensamiento visual, ya que es un aspecto poco explorado en la mayoría de las formaciones docentes que he visitado, y que puede ser de gran importancia en el diseño de materiales didácticos digitales o de entornos o escenarios virtuales, cuyo contenido, como ya mencioné, es eminentemente audiovisual y su representación influye directamente en la atención, el interés, la motivación e incluso la memoria del receptor o del estudiante o del quien recibe la información, pero también del emisor quien la construye, se ve enriquecido a lograr esquematizar, sintetizar, organizar y expresar las ideas. Es decir, se promueve este desarrollo de pensamiento visual para todos los implicados en el proceso comunicativo visotecnopedagógico. Con la visualización del contenido también se pueden facilitar los procesos mentales que conllevan a la comprensión de ideas y conceptos, la comunicación para la enseñanza y el aprendizaje. Se puede favorecer la creatividad y la resolución de problemas gracias a la representación, visualización de procesos y sus conexiones. Además, la representación visual de conceptos promueve la asociación de significados que pueden evocar sensaciones, emociones, incluso sentimientos que contribuyan a tener una experiencia más significativa en el aprendizaje. El proyecto de docente visotecnopedagógico amplía la visión del docente al reconocer y hacer consciente estos vínculos y conexiones entre la pedagogía, la tecnología y lo visual, en tanto, como les comentaba, proceso mental y proceso comunicativo, incorporándolos en un mismo nivel de importancia, es decir, interrelacionando los procesos, las técnicas, los recursos, herramientas e instrumentos de cada uno, de cada una de estas grandes ciencias, bueno, disciplinas para concebir materiales didácticos digitales o experiencias pedagógicas integrales que permitan dinamizar, actualizar el contenido de una materia para que lograr que ese aprendizaje sea placentero y con ello memorable y significativo. Esta formación se compone de dos cursos hasta el momento. Digo hasta el momento y lo llamo proyecto porque está vivo, no es una cosa estática. Entonces, ahorita tengo dos cursos, uno que es comunicación visual para el diseño de materiales didácticos y otro sobre pensamiento de diseño en materiales didácticos digitales. Específicamente este curso de pensamiento de diseño, que es en el que evoco en esta ocasión, tiene la finalidad de proporcionar a los participantes un panorama del pensamiento visual a través de la creatividad y del pensamiento diseño como metodología que se puede seguir tanto para diseñar materiales como para generar experiencias de aprendizaje dentro de una clase. Nada más como para concretar un poco el pensamiento de diseño a grandes rasgos, es una metodología flexible y eficaz que permite generar soluciones creativas e innovadoras. Como tiene como centro de interés al ser humano y su contexto, se basa en la empatía del otro y utiliza el pensamiento divergente y convergente para pensar y razonar lógicamente, de manera crítica y con ello llegar a resolver problemas complejos. En estas distintas etapas del pensamiento de diseño, yo voy haciendo el curso que lo van viviendo los alumnos etapa por etapa, lo que les permite apropiarse de esta metodología de manera vívida. Entonces van resolviendo un problema real y llegan a un resultado que si bien no siempre está desarrollado en 100%, llega como proyecto. Es importante decir que la estrategia didáctica del curso se enmarca en la pedagogía contemporánea para la innovación, de la cual retoma la propuesta de diseñar las actividades de aprendizaje como experiencias pedagógicas posibles, diversificadas, productivas y con sentido de logro. En este sentido, también se retoman algunos aspectos lúdicos, pues van completando estas etapas para llegar a un resultado final de manera colaborativa. Ya para terminar, me gustaría decirles que este curso se ha impartido en tres ocasiones como parte del Diplomado de Formación de Profesores en Lenguas Culturas de la UNAM, pero también se ha impartido a estudiantes becarios de la CUAYET. En esta última vez que se impartió a profesores de lenguas, incluí un cuestionario previo con el propósito de obtener datos que me permitieran confirmar la importancia y pertinencia de incorporar a la práctica docente estos temas de pensamiento visual, creatividad y pensamiento de diseño para los materiales o los escenarios. Y los resultados, bueno, mostraron que sí les resulta útil conocer estos temas y también encuentran mucha conexión al momento de integrarlos a la forma de impartir sus materias. Este proyecto está en proceso y es inacabado, siempre está buscando mejorar. Y pues espero que próximamente pueda llegar a los profesores. Muchas gracias por su atención. A continuación, vamos a escuchar el trabajo de María Estela García Rodríguez, Margarita Leiva Rojas, Giovanni Monge Rosas y Juan Carlos Reyes Reyes, que se intitula Equilibrar las emociones mediante estrategias didácticas y herramientas digitales. Propuesta áulica para estudiantes de secundaria. Adelante, por favor. Micrófono, no se escucha. Perdón, una disculpa. Bueno, como ya lo mencionaron, nuestra propuesta, el tema de nuestra propuesta es equilibrar las emociones mediante estrategias didácticas. Esta es una propuesta única para estudiantes de secundaria. Bueno, nosotros pertenecemos al Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla y EDEP, Campus de Hualtepe. Somos cuatro estudiantes que participamos en la elaboración de esta propuesta, como ya lo mencionaron anteriormente, María Estela García, Margarita Leiva Rojas, Giovanni Monge Rosas y Juan Carlos Reyes Reyes. Y bueno, como entrada podemos decirles que, pues, el ser humano desde que nace se educa en valores y se les enseña el verdadero valor, el cual radica, tiene y no, y no en lo que puede llegar a ser. En la actualidad, la adolescencia en general se enfrenta a conflictos emocionales, los cuales no saben la mayoría de los otros cómo manejarlos. No pueden reconocer y expresar sus emociones de manera adecuada, por lo cual sus comportamientos son poco deseables, inestables y adecuados. Es de gran importancia que toda la comunidad educativa trabaje en el reconocimiento y la regulación de las emociones para poder integrar a una sociedad de manera plena. Principalmente los adolescentes son quienes deben trabajar en su proceso de identidad personal, autoestima y su valor como seres humanos. Creo que no te escuchamos. Se volvió a deshabilitar el micrófono. Continuamos con nuestro proyecto sobre la inteligencia emocional. Buscamos la educación subemocional, aportando a nuestro autor Daniel Coleman, con los alumnos de tercer grado de secundaria en la adolescencia. Nuestra metodología busca equilibrar las emociones a través de la intervención pedagógica, creando ambientes de aprendizaje propicios para la construcción de relaciones sociales que son vitales para la conservación de la convivencia escolar, especialmente en la misión de la construcción de una escuela para el desarrollo de su aprendizaje. La gestión de las emociones se debe de tener una capacidad de relación de las emociones, tanto propias como ajenas, para así poder gestionar una respuesta de ellas. El entrenamiento en la educación emocional se debe comenzar desde el nacimiento, ya que por esto la educación emocional es aquella que actúa de forma positiva y negativamente, frente a ciertos procesos sociales que hacen de este que los alumnos o jóvenes tengan una mala visión de emociones negativas. Por esto, tal, el desarrollo emocional es responsabilidad de todos, tanto como padres de familia, docentes y la sociedad. Las emociones buscan la intervención en la contribución de la adaptación social y académica, que nos facilitan el pensamiento de la habilidad de emplear y regular nuestras emociones para lograr y facilitar el pensamiento para nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de esto, de la adaptación socio-académica, buscamos que los jóvenes puedan desenvolverse de una manera cordial con su entorno social. Bueno, dentro de nuestra propuesta, vamos a trabajar con lo que son estrategias lúdicas, así como herramientas digitales, en las cuales vamos a trabajar con lo que es el Jamboard, con un formulario de Google Form, la creación de un blog, donde estaremos subiendo constantemente información. Además, vamos a trabajar también con lo que es unas tablas para mostrar lo que son los resultados. Además, nuestras actividades lúdicas, en las cuales vamos a implementar también a manera de juegos, para que en este caso los estudiantes de secundaria puedan lo que son equilibrar las emociones. Estamos viviendo tiempos de cambio, que la verdad, el trabajo con las emociones es sumamente importante. Como lo hemos notado, la mayoría de nosotros que ya somos personas con cierta edad, hacemos un contraste con los tiempos modernos y vemos que sí, hay una gran diferencia. Abonado a esto, a los últimos acontecimientos que se han vivido, como es el caso de la pandemia y todo eso, donde sí generó ciertos problemas emocionales en las personas, especialmente en nuestros jóvenes, para ello fue pensado este trabajo, para ir desarrollando estas cuestiones emocionales. Por ello mismo, se está tratando también de involucrar lo que es la tecnología, para que esto le cause mayor agregado, ya que últimamente nuestros jóvenes viven en un mundo tecnológico en un mundo tecnológico que hoy no se puede seguir con la precios다랜na deficiencia de educaciónambien. Pero ya que también los de la recuperación de la industria arden, se está tratando muy importante denuncia en la que no se han vivido en todo este modo. que la Esperando en lo posterior poderlo emplear y tener unos resultados favorables. Por nuestra parte, pues este es el trabajo que presentamos este día. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Buenos días todavía. El día de hoy, pues a mí me tocó compartir con ustedes acerca del docente en el aprendizaje en red. Y bueno, considerando que hoy en día uno de nuestros paradigmas del cual estamos partiendo, pues es el conectivismo, ¿no? Entonces, en este conectivismo, en esta orientación que tenemos acerca de los procesos cognitivos que se dan en estos entornos remotos, pues bueno, los procesos cognitivos de nuestros alumnos en el marco de toda esta cibercultura como un contexto hiperconectado bajo la concepción del aprendizaje en comunidad. Esto es algo muy importante que tenemos que tomar conciencia, percibirlo como tal en estos contextos actuales. Entonces, hay palabras clave en estos, en mi intervención, que sería el aprendizaje en red, el conectivismo, este entorno a lo que le llamamos ciberespacio. Y algo muy importante que lo hemos visto a lo largo de los trabajos de los demás ponentes, pues es esta parte colaborativa. Y tomar conciencia de que durante esta pandemia, sobre todo, se dio más esta interacción utilizando instrumentos tecnológicos. Y dentro del conectivismo se establecen cómo se da esta relación entre el hombre, el instrumento tecnológico y qué es lo que sucede en los procesos mentales. Pues se habla, en realidad, de que hoy en día el aprendizaje es cognitivo, pero también es social. Entonces, son dos elementos muy importantes que tenemos que considerar. No sé si sí se visualiza la imagen. Sí, sí se ve. Sí, te está bien. Es que era mi temor. Entonces, pues bueno. Ay, ¿se entiende con esto? Entonces, las relaciones entre el docente y sus alumnos, pues hoy en día son más dinámicas, son uno a uno con los otros en la web y que se da sin importar la distancia o diferencias culturales, ¿no? Entonces, vamos a reconocernos como seres en red con esta orientación conectivista dentro de una visión que no, que esta visión no es una visión homogénea de pensamiento. Nosotros tenemos ya conocimientos como docentes, pues, del constructivismo, del cognitivismo y obviamente conductismo, ¿no? Pero si bien el conectivismo no rechaza las anteriores, ahora hay un elemento más que es este entorno en el ciberespacio que durante la construcción de estas orientaciones anteriores, pues, no existía un contexto en el que estamos tan hiperconectados como hoy en día lo estamos. Y tenemos que considerar esta parte para tomar conciencia de que nosotros somos un docente, que realmente estamos y lo vemos en el proyecto que nos presentó Mara Antonieta, que, Antonieta, perdón, porque el docente tiene esta capacidad de reflexionar en torno a su contexto, en ser innovador, al mismo tiempo que tiene esta potencialidad de utilizar la tecnología como un proceso para justamente conceptualizando y recuperando este conectivismo para generar procesos mentales en los alumnos, ¿no? Y esto creo que es muy importante que lo consideramos. Así que, entonces, yo considero que el aprendizaje en red tiene que estar orientado hacia la colaboración. Y dentro de los proyectos que han mostrado nuestros compañeros, ha sido una constante. Y es importante que justo estos contextos tecnológicos nos están dando esta posibilidad de colaboración a pesar del tiempo y la distancia, ¿no? Y bueno, al interactuar en estos espacios y en la idea de la colaboración, algo que se menciona en el conectivismo y de lo cual nosotros ya estamos haciendo totalmente uso de esos espacios y nos reunimos con esta intención. El hecho de que estemos aquí justo es para crear, fomentar y construir comunidades de práctica. O sea, Downs y Sims manifiestan desde, en sus postulados, lo importante que es esta, generar estos procesos de transformación personal a través de comunidades de aprendizaje. Donde si bien, o sea, no sé si ustedes vieron que todas estas personas que están completamente alejadas de conocer estos saberes tecnológicos, incorporándolos a su práctica docente, se están alejando muchísimo de establecer los mismos códigos de lenguaje que se están dando. Entonces, se están apartando cada vez más y, pues, de alguna manera se están quedando atrás de estas comunidades que estamos construyendo, ¿no? El docente realmente va a crear un vínculo entre el conocimiento personal y, pues, el conocimiento público. Y siguiendo esta idea, el conocimiento individual, pues, es distinto del conocimiento público, pero en la medida que tú aumentas tus conocimientos, pues, te vuelves un experto en tu área. Esto sucede mucho en el fenómeno en la red, debido a que se interactúan distintas entidades, lo que ellos les llaman entidades, dentro del conectivismo, pero en realidad son los sujetos, ¿no? Que se interrelacionan los sujetos y de esta manera se articulan conexiones para generar conocimiento. Esto lo maneja mucho Dan. Y este conocimiento conectivo, bueno, no lo ponen como una píldora mágica, o sea, no es un cambio que se va a dar así de repente o que sea la solución para todo, pero si no se explica el dinamismo que se da en la red y cómo se da esa experiencia para formar parte de esa red, ¿no? ¿Cómo puedes fortalecer tus conexiones entre entidades, o sea, entre sujetos para la construcción de conocimientos? Si bien el conectivismo no es una teoría del conocimiento, sino que el conectivismo más bien te da un acercamiento para saber cómo son las interacciones entre los diferentes entidades, ¿no? Entonces, creo que llegó un mensaje. Que ya te queda un minuto. Que pensé que era el aviso de que ya. Ok, y entonces, bueno, cerrando, concluyendo, pues el ciberespacio es muy grande, es complejo, lo sabemos, pero es flexible y cambiante. Y el conectivismo permite acercarse a entender un poco el estilo de pensamiento del hombre en la red. Y las prácticas de pensamiento en el ciberespacio, pues abren también líneas de investigación, ¿no? Estamos ante una nueva área digital, producto de este pensamiento cibernético. Y pues vámonos a reconocer como seres en red, con su complejidad, pero vivamos este momento histórico, donde el conectivismo es una, pues, una visión que pretende explicar cómo se dan estas interacciones. En realidad somos multitareas porque vivimos en un entorno virtual y que se ha convertido en esencial para ser funcional en esta sociedad. Y las relaciones del docente con sus alumnos, pues, son dinámicas. Ahora más que nunca son dinámicas, uno a uno y con otros. Porque en la web, lo educativo, pues, no importa la distancia o las diferencias culturales. Entonces, esta sería toda mi intervención. Muchas gracias, Evelyn, muy clara y muy completa tu intervención. Vamos a continuar ahora con el trabajo de Norma Lucila Ramírez López, de María de los Ángeles Equígua Orozco y de Diana Sesma Castro, que se llama Establecimiento de acciones del pensamiento crítico como resultado de la formación docente en Classroom. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Espero se escuche bien. Gracias. Hola. Nosotras somos Norma Lucila Ramírez López, María de los Ángeles Equígua Orozco y su servidora, Diana Sesma Castro, y el trabajo que presentaremos en el establecimiento de acciones del pensamiento crítico como resultado de la formación docente en Classroom. Este curso es parte de la oferta académica de la formación docente de la Unidad de Desarrollo Académico de la Secretaría de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y aun cuando hemos ocupado mucho Moodle, en esta ocasión utilizamos Google Classroom como herramienta tecnológica educativa para transmitir las instrucciones, para el desarrollo de competencias y para establecer esta comunicación a distancia debido a la interfaz tan amigable y al fácil acceso que tiene esta plataforma. El objetivo del estudio es definir las acciones del pensamiento crítico que los estudiantes desarrollan en distintas asignaturas de las ciencias de la salud. Los profesores que se inscribieron al curso fueron quienes definieron estas acciones. El pensamiento crítico pues es esta competencia genérica que desde los noventas la UNESCO especificó que se debe fomentar en las instituciones de educación superior y en la Facultad de Medicina de la UNAM no es la excepción. Aquí se incluye dentro de las competencias del Plan de Estudios 2010. Es la primera competencia y es pensamiento crítico, juicio clínico, toma de decisiones y manejo de la información. Hay varias definiciones para el pensamiento crítico por lo que quisimos delimitar el abordaje mediante estas taxonomías o clasificaciones como la taxonomía de Ennis, la clasificación de Facione y la taxonomía de Paul. Y estas taxonomías o clasificaciones enlistan las acciones de pensamiento crítico y cabe señalar que en el curso se les dieron a conocer los atributos de cada una de las acciones para que los profesores definieran las acciones que realizan sus estudiantes. Como a continuación lo vamos a ver. Se impartieron en total 10 sesiones del 7 al 30 de marzo del 2022 a académicos de nivel superior acreditando el 99% de los participantes. Esto es 14 participantes, el 63% de los 22 inscritos, ya que 8, que es el 36%, quedaron sin asistir. En el último trabajo que fue de este en el que nos estamos basando para el estudio que fue el identificar las acciones según estas clasificaciones o taxonomías propuestas los docentes tenían que identificarlas según las que realizan sus estudiantes en su asignatura en un tema en específico. Cabe recalcar que es muy importante que ellos señalaron de qué manera las realizan para dar evidencia de este pensamiento crítico. Como podemos ver en esta primera gráfica, conforme a la propuesta de Ennis, solamente 7 participantes de los 14 la utilizaron y solamente 2 de los 7 utilizaron todas estas acciones de la taxonomía de Ennis. En esta siguiente gráfica podemos ver, conforme a la propuesta de Faichone, que solamente 5 la utilizaron y también de igual forma solamente 2 utilizaron todas las acciones de esta taxonomía. En esta otra gráfica podemos ver que según la taxonomía de Paul, solamente 2 participantes la utilizaron y que el participante 6 en color azul solamente utilizó algunas acciones y el participante 10 sí las utilizó todas. En esta otra gráfica podemos ver la utilización de cada una de estas taxonomías o clasificaciones propuestas en su asignatura o en su área disciplinar. Como podemos ver también la licenciatura en médico cirujano en general, sí se utilizó en las 3 taxonomías. Mientras que las demás, casi todas se utilizaron solamente en la clasificación de Ennis, porque fue evidente que la mayoría de los participantes fue la que utilizaron. En todos nuestros cursos y talleres de formación docente que impartimos, utilizamos una encuesta de satisfacción para medir el alcance que se hubo en satisfacción del curso o del taller. En este caso nos interesan 3 preguntas de esta encuesta que es la utilización en su práctica docente y la facilidad y flexibilidad del aula virtual que fue nuestro ambiente virtual de aprendizaje. Y en las 3 preguntas se alcanzó la mayor calificación que es de 4. Podemos concluir que Classroom es un entorno virtual adecuado y que se puede utilizar en sustitución a Moodle. De los 14 docentes que participaron, entregaron pues las acciones que dan evidencia de pensamiento crítico, ya en específico en su asignatura. Y pudimos apreciar que estuvieron con sus comentarios pues conformes con el curso y que inclusive pues podrán llevar esta temática a su ambiente personal. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a continuar. Sí, gracias Angie. Vamos a continuar entonces con el trabajo de Rosalinda de la Cruz Cáceres Centeno, titulado Comunidades de Aprendizaje, Pedagogía de la experiencia ante la crisis por COVID-19 en la práctica docente presencial mediada por TIC. Reflexión para la construcción del saber docente. Adelante Rosalinda. Buenas tardes, ya son las 12. Muchas gracias. Les voy a presentar el proyecto que estamos desarrollando en la coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, por un grupo de académicos de esta coordinación. Y este proyecto surge a partir de un seminario que desarrollamos el año pasado, a partir de, bueno, de tiempo atrás y en el marco de la pandemia, de la crisis por pandemia, que bueno, seguimos todavía en ella y que inició, como todos sabemos, en marzo del 2020, y que se, digamos, manifestó en términos de la, de la, pues, del cierre de las aulas. Voy a tratar de compartir esta pantalla. ¿Sí? No, ¿verdad? No, a ver, permítanme. Sí. ¿Se ve? Ya se está viendo. Ajá. Ajá, ya se ve. ¿Sí? Bueno, se ve toda tu pantalla, ¿eh? Toda, ¿verdad? Entonces, creo que la voy a quitar mejor. Uf. ¿Dónde está? No te preocupes. Aquí está, sí. Bueno, les comento. El proyecto se llama Comunidades de Aprendizaje, Pedagogía de la Experiencia ante la Crisis por COVID-19, en la práctica docente presencial mediada por TICS, Reflexión para la Construcción del Saber Docente. Este proyecto surge, como mencioné, a partir del análisis y de todo lo que nos ha develado la, la pandemia, la pandemia en términos del ámbito educativo, el rezago educativo y todos los conflictos emocionales que ya han mencionado también algunos de los compañeros que han presentado. Bueno, llegamos nosotros en ese seminario y en que la situación trabajamos desde hace muchísimos años, hace 25 años en formación docente, en esta dependencia y en otras de la universidad. y, pues, nuestra tarea fundamental es orientarnos a ese tema, sin embargo, pues, sin perder de vista que se trata de contribuir a la formación de los profesores, pero desde las necesidades también actuales de los estudiantes, ¿no? Entonces, dice, voy a leer un poco. El docente es esencial en la transformación de la universidad y requiere espacios de reflexión y análisis pedagógico-didácticos y de las TIC. Por otra parte, desde la experiencia de los académicos integrantes de este proyecto, quienes han participado por décadas en procesos pedagógicos universitarios y ante el desafío que representa el aumento de la reprobación, el rezago estudiantil y el abandono escolar, así como las dificultades que los docentes en formación han enfrentado y que han compartido incursos y diplomados durante esta pandemia. Ante esto, surgió la necesidad de investigar y compartir la experiencia de los profesores en su práctica docente en el contexto de esta pandemia desde su propia voz. Consideramos fundamental escucharlos e indagar cómo enfrentaron el reto de la docencia a distancia y cómo han construido su bagaje, su saber docente desde su propia experiencia. Sabemos que todos empezamos a trabajar fuera de las aulas y a través fundamentalmente de plataformas, principalmente con Zoom. Es necesario recuperar sus concepciones y su experiencia en y sobre la práctica para reflexionar en su acción profesional, como lo señala Sean, para reconocer sus necesidades de aprendizaje que les permitan reconstruir sus actividades docentes, lo cual implica necesariamente que el profesor se involucre en el análisis y en la crítica de su práctica. Este proyecto apunta a contribuir a disminuir la reprobación y el rezago académico de los estudiantes y el abandono escolar, así como favorecer la permanencia de los estudiantes del bachillerato y de la licenciatura. Por tanto, el docente es quien desde su práctica en el aula, con el apoyo institucional, puede incidir en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, con la mejora de su práctica en el aula presencial y a distancia. ¿Cómo? Propiciando aprendizajes significativos en los estudiantes y, por tanto, también en los profesores desde un enfoque pedagógico, didáctico, tecnológico, psicosocio, cultural y humanista. Y desde la perspectiva educativa, la perspectiva de la experiencia educativa que favorezca y propicie la construcción del conocimiento. Es necesario que los docentes y estudiantes desarrollen habilidades resilientes, de autonomía, de empatía, colaborativas, comunicativas que propicien la creatividad, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Que los docentes, por medio del diálogo didáctico, la reflexión, acción y la problematización, propicien aprendizajes significativos y vínculos de cooperación y colaboración con y entre sus alumnos, así como brindar asesoría integral y equitativa y favorecer la permanencia de los estudiantes y evitar el rezago y abandono educativo. Bueno, entonces, por lo tanto, decidimos conformar, nuestro objetivo es conformar una comunidad de aprendizaje. Bueno, ya iniciamos los trabajos desde fines del, desde el, un poco antes del 2020, empezamos a analizar la situación y viene, pues, la pandemia y tenemos mucha más, pues, la necesidad de emerger con este proyecto, de crear comunidad, como decía, para compartir la pedagogía de esa experiencia, la experiencia, pues, desde una perspectiva teórica, que manejan diferentes autores como Contreras, Contreras y Pérez de Lara, Zambrano, Sean, Rockwell, Woods, y con base también en, en la, en la, en la, en Freire, en toda la propuesta de Freire, y, pues, está orientado, como ya lo dije, a trabajar a nivel de licenciatura y de bachillerato, en modalidades combinadas, y a partir de lo que los, los docentes vivieron y vivieron con sus estudiantes, con el uso de la plataforma de, de Zoom, que es la, bueno, de las plataformas que hayan utilizado, que la, en las modalidades presenciales, fundamentalmente fue Zoom o Classroom, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, podemos decir que, 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 que podemos decir, bueno, que se ha conformado esa, 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 esa comunidad, son, estamos trabajando, reiniciamos 12 profesores de SSH, CSH, son profesores de SSH, de preparatoria, del, de la Facultad de Arquitectura, de la Facultad de Medicina Veterinaria, de NEP Aragón, y, eh, también un, una, un profesor, que es de, del Instituto Rosario Castellanos, y otro profesor, que es de, de, de bachilleros. La mayoría de los colegas son profesores que se formaron con nosotros en, en un diplomado que se dio durante muchos años, bueno, no a la misma versión, en el, en la CUAED, de entonces, desde 2005 hasta 2014, en diferentes versiones, actualizando, fueron 12 generaciones, y muchos de ellos son profesores que surgieron, que son alumnos y que seguimos trabajando en comunidad, de ahí la importancia del nombre, comunidades de aprendizaje para construir nuevos saberes, pero a partir de la experiencia que estamos teniendo, porque generalmente hacemos cursos, o los hemos hecho pensando en lo que los docentes necesitan, o necesitamos, ¿no?, como maestros, pero ahora estamos en esta perspectiva que manejan estos autores que mencioné, y otros, a partir de recoger esa experiencia, como, la experiencia entendida, como esa vivencia significativa que deja huella en el sujeto, y que lo hace reflexionar. Entonces, trabajando en conjunto, en común, para, con vínculos de colaboración, de discusión, de trabajo académico, y sobre todo escuchándonos, esto nos permite construir nuevos saberes para llevarlo al trabajo en el aula. Entonces, los objetivos específicos, bueno, el general es conformar comunidades de aprendizaje, desde el enfoque, ya dije, de la experiencia educativa, con profesores de bachillerato y licenciatura, por medio de la reflexión, el análisis de la práctica docente en el aula, en la que sea, para la construcción de saber docente, en las modales combinadas. Y, por otra parte, los objetivos específicos son elaborar intervenciones educativas en asignaturas de los planes de estudio medio superior y superior con andamiajes, que propicen estos aprendizajes significativos en los estudiantes, y favorecer la continuidad de las trayectorias académicas, bueno, contribuir a favorecer la continuidad de las trayectorias de los estudiantes, y contribuir a evitar el rezago y el abandono escolar. Entonces, estamos detectando, a partir de las experiencias de los docentes, ellos detectaron su problemática y sus problemáticas, problemáticas muy amplias, en una narrativa muy rica y muy extensa, y de ahí estamos definiendo ellos, y en equipo están definiendo qué es lo que quieren abordar como prioridad y que sea factible, y también considerando si es pertinente el uso de la tecnología. ¿Y cuál? La que tienen los alumnos y las que tienen las instituciones, porque déjenme decirles que en el CSH, el bachillerato de la UNAM, la mayoría de los alumnos no tienen más que un teléfono sencillo o ninguno. Entonces, nos enfrentamos a una problemática seria, y estamos trabajando desde esa óptica, participamos cuatro académicos de la CUAED, que tenemos trayectoria en formación docente, pero desde diferentes ámbitos, desde uno de los colaboradores, tiene mucha experiencia en el tema de asesoría y acompañamiento, otro es en inteligencia artificial, y hemos trabajado ya tomando cursos y relacionándolos con problemas específicos para elaborar algún, en una materia, por ejemplo, de pedagogía, de la licenciatura en pedagogía a distancia, el uso de un chatbot para ciertas resoluciones, de cosas muy sencillas, pero muy cotidianas y de mucha demanda. También en la asesoría para la tutoría, en veterinaria, tenemos una de las profesoras, de las académicas, es tutora, entonces los chicos que hicieron la prepa, no habían entrado a la universidad, hicieron la prepa a distancia, entonces ni siquiera conocían la facultad, entonces ahí nos estamos encontrando con otro. Disculpa, se acabó el tiempo. Ya, bueno, entonces yo los invito a revisar el proyecto y los invito al proyecto también, muchísimas gracias. Gracias, Rosalina. Es terrible tener que cortarles. No, no te preocupes, no, no, pues sí. Imagínate todos los trabajos, ya no acabamos, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a continuar ahora con Julieta Mónica Hernández Hernández y María Abigail Sánchez Ramírez con su trabajo de docencia y estrategias didácticas desde los ecosistemas educativos. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Este trabajo lo hicimos en conjunto la doctora Abigail Sánchez y yo y vamos a presentar rápidamente. Voy, voy, voy. Aquí está. Espero que se vea. ¿Se la están viendo? Sí, sí se ve. Sí, ok. En este caso, este es el avance de un proyecto que nosotros trabajamos en un papel que estamos ahorita llevando. Este trabajo se llama docencia y estrategias didácticas de los ecosistemas de aprendizaje y la intención es presentar el avance sobre un proyecto que se llama autonomía y colaboración. Dentro de este proyecto se llama y nosotros empezamos analizando por qué los, por qué, aunque se hacen muchas estrategias de formación docente, ¿qué está pasando? ¿Por qué seguimos formando para un modelo centrado en el androprocéntrico que nos está creando todos los problemas que tenemos de pobreza, contaminación, desplazamientos y el más claro de todos es el COVID que pasamos, ¿no? También hay un proceso muy amplio con el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el sentido de que esto ha impactado también las formas de enseñanza. Se supone que ya debemos estar enseñando hacia la industria 4.0, pero estamos todavía enseñando sobre un modelo que sería de la segunda o la tercera revolución. No hemos logrado dentro de las aulas formar hacia estos aspectos, ¿no? Otro aspecto es que también dentro eso tiene que ver con la cultura. Nosotros a través del salón de clase formamos una cultura que nos está dominando que en este caso es el exceso del uso de los recursos naturales, pero esta cultura también tenemos códigos de comunicación que se han transformado que incluso el término más de educación más tradicional dice que nosotros se forman las nuevas las viejas generaciones forman a las nuevas generaciones y en actualidad yo creo que esto es recíproco tanto los jóvenes nos forman como nosotros nos formamos es recíproco porque han cambiado las formas las costumbres y en especial la comunicación la comunicación está transformándose en el sentido de que los medios dan nuevos lenguajes y los crean ellos no las generaciones mayores, ¿no? También, ¿qué pasó con esta pandemia? Bueno, se nos piden nuevas habilidades y nuevas formas de aprender que están relacionadas con esa conciencia ecológica y con esta parte de qué podemos hacer no hay en los planes de estudio no hay una relación con esa conciencia ecológica en el sentido de que debemos de formar la preocupación por los problemas ambientales y crear nuevas formas de estilos de vida para nuevas generaciones se prevé que en el año 2030 se había bajado bajar a las emisiones de carbono no es posible están aumentando y esto está basado en ese modelo económico-desarrollista esta activista que se centra en el uso de los recursos naturales y son pocos los planes de estudio que hacen uso de esto se habla de educación ambiental pero no tendríamos que hablar de educación ambiental sino de una educación y una conciencia ecológica de manera transdisciplinaria esto nosotros lo basamos desde la teoría de sistemas en donde consideramos que la educación forma parte de un ecosistema que deberíamos de ir más de esa relación nada más de formar para el trabajo sino esa relación más con el ambiente con el desarrollo de esos procesos cognitivos emocionales del hombre ubicado dentro de un todo de un comunidad dentro de un sistema planetario que pongamos Morín señala y que nosotros no estamos retomando en los planes de estudio nos estamos invocando mucho hacia la tecnología tendríamos que tomar esa formación hacia la formación sistémica en el sentido de que formamos parte de una comunidad que tiene un impacto en la sociedad y que tiene un impacto también ambiental entonces eso tenía que ser en este proceso también las nuevas y lo han dicho las empresas han solicitado que se las nuevas habilidades deben estar orientadas a la comunidad hacia el trabajo colaborativo hacia la toma de decisiones se habla mucho de las emociones pero nuestros planes de trabajo de acuerdo a los resultados que hicimos sobre investigación están centrados solamente en la apropiación de contenidos nos estamos enfocando aún utilizando la tecnología hacia la apropiación de contenidos aún hablando de ecosistemas de aprendizaje en los cuales hay redes se están centrándolos en el uso de la información y la apropiación de la información y hay muchas dinámicas y técnicas para apropiarse de la información en este caso tendríamos que hablar de un proceso enfocado hacia el desarrollo de esas habilidades de comunicación a esas habilidades de la toma de decisiones basados en un proceso estructural en ese sentido se hizo un pequeño acercamiento a las concepciones que los profesores tienen con relación al aprendizaje colaborativo entonces en este caso le doy la palabra a la maestra a la doctora Abigail gracias bueno buenas tardes ya a todas y dos bueno nada más para ir cerrando en esta presentación se aplicó un cuestionario a 124 docentes que nos han respondido hasta ahorita y uno de los resultados que hemos encontrado porque la intención es que no nada más es identificar si desarrollan su planeación si aplican estrategias colaborativas sino que realmente estas estén enfocadas al desarrollo de competencias que les permita desenvolverse en este ambiente y en este medio social en el que se van a insertar como profesionales entonces por eso es tan importante ver que desde el trabajo del maestro realmente se enfoquen en ese desarrollo de esas competencias por lo tanto cuando nosotros encontramos en esta parte de los resultados pues resulta con que si le dan peso a la planeación si seleccionan estrategias por ejemplo pero favorecen las estrategias de aprendizaje en donde nada más hay una repetición una elaboración una organización incluso pero no hay realmente una no llegan a estas estrategias de aprendizaje metacognitivas que nos interesan ¿no? sin embargo si aplaudimos el trabajo de los maestros en cuestión de que si le dan importancia a formarse a tomar cursos para poder favorecer este aprendizaje colaborativo pero por ejemplo en el sistema de universidad abierta y a distancia este ha costado mucho trabajo que los que los estudiantes participen de manera colaborativa ya que aunque se implementan foros y demás no hay este esa interacción entre con los pares y con el profesor y pues también el uso a pesar de que se hace hoy ya se hace uso de las diferentes plataformas no siempre está utilizando en el sistema de universidad abierta de educación a distancia pero no tampoco no logran favorecer estas estrategias y pues solamente se identificó el uso de plataformas y de la videoconferencia pero no realmente de otro tipo de recursos que se hagan llegar a los maestros para poder desarrollar las diferentes estrategias entonces bueno esto es solamente una pincelada de los resultados que se obtuvieron pero bueno pues en el extenso está ya más especificadas los resultados del cuestionario les agradecemos mucho a la maestra Julieta y su servidora Miguel Sánchez gracias muchas gracias pues hemos concluido con la parte de exposición de los trabajos una disculpa nuevamente si los llevé muy carrerados y si corté algunos algunas inspiraciones pero ahorita es el momento de abundar o de preguntar de compartir más allá de lo que presentaron no sé si alguien quiere hacer una pregunta Luis Javier Borges por favor si no recuerdo el nombre de la ponente pero hablaban de inclusión y me hablan de un curso bueno no sé es donde tengo la pregunta es un curso una serie de cursos para formar profesores para que podamos atender cuando hablan de diversidad dicen que son todos pero entonces primero para atender a personas con discapacidad y eso será una diversidad y cuál es la otra diversidad porque plantean que que quieren incluir a todos o eso es para formar docentes o si lo que están proponiendo es una serie de cursos que atiendan a todos y me se usa a mí la duda porque al ser muy amplia la variedad de personas pues no es lo mismo atender a una persona de la tercera edad que atender a un niño que atender a una persona con discapacidad visual entonces me quedó ahí un hueco el que entiende por discapacidad y a quién están dirigiendo si a formar o atender gracias si socorro creo que eres tú ¿no? del proyecto adelante por favor sí muchas gracias este maestro Luis Javier yo le agradezco infinitamente la pregunta porque efectivamente nosotros nos hemos estado abocando a ver este enfoque de la inclusión de hecho nosotros llevamos en términos de la investigación llevamos poco más de 10 años yo inicié con esta temática analizándola trabajando en lo que es el el centro de cooperación regional de la educación para adultos el CREFAL en Pascuaro y ahí fue donde yo me empecé a inclinar por el enfoque de la inclusión y justamente eso fue lo que a mí me empezó a llamar la atención el cómo es que la inclusión lo que realmente significa que es una una atención de la diversidad como tal en el aula o sea no es tanto una atención de todos dentro del enfoque de la educación sino que es en este momento sobre todo en este momento en el que los nuevos planes y programas de estudio que se están proponiendo están coincidiendo yo así lo considero están coincidiendo con este enfoque de la de la inclusión que va más allá de lo que es observar las atenciones educativas de personas con capacidades diferentes es decir ver la inclusión en términos de la diversidad y que la diversidad es de todo aquello que se presenta en el aula y que el docente tiene que tener todos los conocimientos y habilidades que le permitan precisamente atender esa diversidad que se le presenta en el aula por eso es que a nosotros de alguna manera digo más allá de ahorita la discusión política que hay en torno a los nuevos planes y programas no nos preocupa mucho en realidad nosotros como hemos venido justamente analizando la inclusión en este sentido es el comprender cómo es que en términos de los saberes y del conocimiento hoy se está digamos viendo hacia la comunidad como tal en ese sentido de diversidad entonces es desde este enfoque de la inclusión ver estos estos otros digamos enfoques asociados a ello y desde ahí hacer esa 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 digamos atención los cursos que nosotros mencionamos están justamente delineados bajo esa perspectiva en donde es hablar inclusive estaban diciendo hoy mismo desde la conferencia de la mañana no se estaba hablando de la importancia de que el docente domine sus propias habilidades emocionales y de ahí también se voltee a esta a este dominio de las habilidades blandas de todo aquello que es necesario que el docente pueda tener aprendido o reaprendido para que entonces puedan tener de 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 mejor manera el contexto que se le presenta en el aula entonces estos cursos están dedicados a profesores de educación básica a profesores normalistas a todo aquel que tiene que ahorita en este momento pues la tarea de empezar a hacer la lectura de estos nuevos planes y programas de estudio que van bajo esta va esta bajo esta tendencia del enfoque de la inclusión entonces en términos ya muy resumidos es ver la inclusión en términos de esa tensión de la diversidad que se da en el aula en donde no solamente hay que atender al desfavorecido ¿no? sino que justamente la inclusión nos invita a mirar la educación como ese derecho que todos y todas tenemos de ejercer y por lo tanto me parece muy interesante que el uso de la tecnología como tal también esté presente en este enfoque ¿no? y digo para no abarcar mucho yo me quedaría hasta aquí pero es lo que por el momento yo podría responder muchas gracias sí quedó la respuesta me imagino ¿no? de Luis Javier no te escuchamos que de hecho lo que no comprendo es justamente dada la variedad que hay ¿cómo podemos formar a un docente que pueda manejar diferentes lenguas atender diferentes edades manejar emociones? o sea ahí es donde no me queda claro porque si a mí yo tengo ahorita personas eventualmente con discapacidad visual tengo que formarme para poder trabajar con ellos pero también puedo tener personas con discapacidad auditiva y estamos hablando de una serie de no no es una serie es un universo de atención por eso lo que no me queda claro es cuando hablan de discapacidad ¿cómo nos van? ya me queda claro una cosa así ¿pensan formar? ok ¿pero cómo? porque no estás no estás pensando o al menos formarnos en una habilidad en particular sino entiendo en la diversidad y va desde los idiomas a la pedave y ahí es donde ya no me no me cuadra no me cierro no entiendo gracias bueno para no hacer diálogo ahorita si le quieres contestar ahorita socorro o lo quieres pensar un poco más lo pienso sí y ahorita damos pie ¿alguien más quiere preguntar otra cosa? ¿algún otro proyecto? bueno a mí me gustaría dado que ahorita nadie levanta la mano que los compañeros que presentaron el primer la primer ponencia sobre modelo de simulación del método gráfico de programación lineal nos comentaran un poco más acerca de de qué qué herramientas utilizaron qué tecnología ¿existe todavía? sí aquí estamos todos los modelos de simulación que trabajamos son desarrollados en software de visual base entonces el doctor César Pérez Córdoba que es el responsable del cuerpo académico es el que está desarrollando la parte de programación él trabajó mucho tiempo en IBM y tiene una larga trayectoria en la parte de desarrollo de simuladores lo que se hace es trabajar para cada una de las por llamarle así de las materias que se van a tener en el área de ingeniería de acuerdo a las necesidades que se van viendo en el aula la ventaja acá es que como los doctores tienen interacción directa con los alumnos ya sea de ingeniería civil por ejemplo se ha visto cuáles son las carencias en cuanto a nivel de matemáticas que tiene con los alumnos y entonces se van construyendo estos prototipos estos modelos de simulación para poder cubrir sin problema alguno lo que son este tipo de tal vez deficiencia en algún momento dado todos sabemos que México no es o no ha salido últimamente en los resultados de PISA en los mejores lugares que podríamos obtener a nivel mundial y lo que se hace es construir este tipo de herramientas para que se pueda en algún momento dado servir como algún tipo de auxiliar con los alumnos muchas gracias ya me quedó más claro también el uso de su modelo de su perdón como se llama su modelo de simulación sobre todo para matemática por lo que entiendo muchas gracias Rosalinda estamos trabajando esta área específicamente dentro del cuerpo académico es la línea de investigación principal gracias gracias Rosalinda gracias si mira a mí me parece muy importante el proyecto que estás trabajando porque por primera vez yo escucho ya una propuesta o el trabajo de una propuesta que tenga que ver no solo con el uso de la tecnología y de la parte digamos los recursos que ya están dados con plantillas y demás sino que tu trabajo me parece que va a rescatar fuertemente toda esta comunicación visual que es esencial y que no ha sido tomada en cuenta bueno al menos en lo que yo en general creo que no ha sido tomada en cuenta y actualmente con toda esta boom nuevo boom como en los 70 de uso de recursos tecnológicos sin ton y son verdad lo que no se está viendo es ni un anclaje pedagógico que es fundamental y por otro en general y por otro lado no se está ni siquiera tomando en cuenta todo lo que representa el trabajo de la comunicación visual y que también da un mensaje y que también como tú dices estimula o hace que la gente rechace y que digo veo a veces hasta cosas que son caricaturescas para estudiantes de licenciatura con muñequitos que la verdad pues ahí el campo del diseño gráfico tiene muchísimo que decir pero no ha sido explotada entonces esta conjunción que tú haces de lo visual con lo tecnológico y lo pedagógico me parece fundamental y creo que va a ser muy interesante este Tony este trabajo y aportador yo creo que se tiene que abre una veta porque sí siento que ha sido desperdiciado el trabajo en general de los diseñadores como que se concretan a hacer este poner en plataformas lo que hacen los pedagogos o hacemos los pedagogos o los maestros pero con muy poca posibilidad o espacio para hacer una comunicación más amplia y con más una navegación inclusive un diseño más transparente y más comunicativo entonces creo que ahí hay una veta enorme que tiene que ver con el arte también y la comunicación te felicito y pues ojalá que después ya que tengas terminado tu trabajo lo difundas y nos muestres muchas gracias muchas gracias Rosalina nada más me gustaría agregar al respecto que sí evidentemente es un trabajo multidisciplinario pero también e interdisciplinario pero sobre todo lo que a mí me gustaría con este proyecto es dar esas bases a los profesores no para que se sustituya el trabajo de un diseñador pero sí para que se fortalezca esta comunicación entre este trabajo interdisciplinario y que en el caso de que no se cuente con un equipo detrás que creo que la mayoría de los casos no se cuenta con un equipo de diseñadores ingenieros o sea casi siempre es un trabajo muy en solitario con el apoyo de colegas o de alumnos que sí tengan por lo menos una base de los conceptos de la comunicación visual y también de la metodología del pensamiento de diseño porque ambos promueven el pensamiento visual y la creatividad que se puede aplicar en otros campos obviamente yo lo estoy enfocando en el diseño y la comunicación visual y en el pensamiento visual pero que incluso te ayuda a la resolución del problema entonces bueno muchas gracias y no sé quién levantó primero la mano si Luis Javier o María del Socorro pero bueno María del Socorro te doy la palabra primero por favor primero me gustaría escuchar de nuevo al maestro y ya poder contestar ah ok sí gracias de hecho tengo una pregunta recuperando lo que están comentando ya lo decía hace ratito esta visión que me encanta de que pensemos con todo el cerebro muchas veces me he tocado cursos donde plantean que solamente se piensa con palabras de hecho no reconoce en este teórico que habla de que el único pensamiento posible es con palabras me parece que bueno no me parece que estoy convencido de que esto no es cierto lo que nos falta también es formar el pensamiento en este caso que tú hablas como visual porque como tú lo dices hay un lenguaje visual lo aprendemos una es que tenemos un inato por otro lo aprendemos pero que nadie lo forma igual que en el verbal aprendemos quién sabe qué y en el manejo de las emociones para no escondernos mucho es lo mismo el que un docente sepa manejar emociones la forma en que se comporta en la aula también va a permitir que los aprendices lo aprendan son temas que usualmente están fuera de la educación que tenemos que me gustó mucho que los estemos reclamando gracias sí gracias y querías que te repitiera María de Socorro la pregunta no nada más sí no está bien sí quería dar un poquito de espacio justamente para ver si podía salir algo más al respecto pero bueno el cómo precisamente el cómo ese es uno de los retos que está teniendo ahorita la educación en todos sus niveles no creo que nada más sea ahorita en educación básica yo les puedo decir de acuerdo a mi experiencia que he trabajado por lo menos 20 años de mi vida siendo comunicóloga muy muy de cerca en diferentes actividades y áreas de la Secretaría de Educación Pública esto precisamente llevó me llevó además de esta parte que les comentaba de la orientación de la investigación me llevó mucho a pensar precisamente en ese quehacer del docente y en esos cómos los docentes en cada lo sabemos en cada sexenio se tienen que enfrentar a un nuevo cambio de política educativa que los confronta justamente con esos cómos y que no no hay quien de pronto pueda ayudar a resolver pues esa parte en cuanto a la inclusión el cómo está dado precisamente en esta mirada que la inclusión nos está diciendo hay que partir del contexto del aula es decir hay que reconocer las características del aula las características del alumno en donde no solamente está el alumno con una en este caso con una con una cierta problemática de discapacidad sino también aquel que maneja una lengua distinta aquel que tiene un cierto problema que a lo mejor no tiene que ver con la parte económica pero sí con la parte emocional o sea hay una diversidad de factores que se suceden en el aula y que anteriormente por lo menos lo que nos decía nos dice ahora este enfoque de la inclusión es que anteriormente todo esto era un complejo problema para el docente ¿no? y entonces ahí nos apacnicamos porque entonces ahora yo cómo le hago para poder hacer que un alumno aprenda con estas ciertas problemáticas que presenta precisamente las nuevas tendencias de la inclusión están diciendo que justamente estas características que parecieran ser una problemática que se encuentran bajo el nombre de la diversidad o bajo esa categoría de diversidad tienen que ser ahora para el docente la parte en donde tiene que hacer la contextualización de su aprendizaje ¿sí? de ahí tiene que partir ese aprendizaje y entonces desde ahí poder hacer las adaptaciones correspondientes en cuanto a temas escolares o temas curriculares ¿no? es decir tomar en cuenta la esencia misma del alumno en su condición en su característica y en su y lo que mencionaba en su idioma ¿cómo hay que hacerlo? pues definitivamente para empezar la escuela se tiene que estar transformando o sea no solamente se puede se tiene que pensar en que transformando la metodología transformando la capacitación de los docentes transformando los 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 planes curriculares ya se va a estar logrando o todo por separado tiene que ser también la propia escuela en cómo se administra cómo se gestiona y cómo se maneja y precisamente se piensa esa esa capacitación en este momento para nosotros el hecho de poder incursionar por ejemplo en este evento pues pues nos hace tener como mucha lógica en lo que venimos presentando de acuerdo al al cuadro de de cursos que le estábamos mostrando porque nosotros allí estamos reconfirmando esta tendencia de la inclusión en términos de esa diversidad y el cómo lo venimos desarrollando precisamente en cada uno de estos de estos microcursos pensando precisamente en una estrategia de actualización docente que responda a ese cómo y que en la medida de lo posible se complemente con una formación presencial esa es la parte que no no alcanzamos nosotros a mencionar aquí este no no es parte del tema pero sí es parte de nuestro modelo es la parte complementaria que nosotros tenemos hace no recuerdo ya bien si a la mañana o justo en este espacio alguien mencionó bueno lo que nosotros estamos ofreciendo no llega todavía a la parte de acompañamiento y seguimiento del docente nosotros si la ya lo tenemos es desde la parte presencial en donde vamos justamente orientando en esos en esos cómos entonces la diversidad la estamos tratando de atender o de de ver en esa atención desde estos apenas 21 microcursos que tenemos allí ya delineados uno de ellos por ejemplo y que creo que causa mucha controversia desde el propio plan de estudios es la por ejemplo la decolonización de saberes créanme que yo he estado como muy a la expectativa de ver dentro de las conferencias que se dan por la mañana este ahorita con los conversatorios no he tenido oportunidad entre otros conversatorios pero créanme que a mí sí me inquieta mucho ver qué se está haciendo si justo desde la inclusión digital desde la inclusión tecnológica qué se está haciendo en 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 cuanto a ver esta tendencia de de las metodologías del aprendizaje en relación a los saberes los saberes comunitarios los saberes o sea hay muchos aspectos que ahorita por ejemplo el nuevo plan de programas de estudio está proponiendo y que de verdad no son ajenos sobre todo para profesores que son de ámbitos indígenas y de ámbitos este rurales incluso de educación inicial y de educación especial por supuesto ¿no? ¿por qué? porque dentro de esta trayectoria que tiene la inclusión de 30 años de estarse trabajando inclusive a nivel internacional la inclusión estamos nosotros habituados a verlo solamente desde la atención a las personas con capacidades diferentes pero ahora justamente la inclusión nos está abriendo un poco más el panorama de mirar de nuevo la educación de reaprender junto con los docentes y de verdad créanme no hay nada que ahorita en este momento estén planteando los nuevos planes y programas de estudio que los maestros en este momento no hayan visto en su aula o no hayan experimentado desde su propia formación entonces bueno eso es lo que nosotros proponemos es lo que yo podría responder a ese como es un como desarrollado desde lo que es la metodología de la enseñanza transformadora se está retomando mucho a Freire y en algún momento habían comentado algunos de los especialistas por la mañana que justamente tanto a los diferentes las diferentes metodologías de Freire y de otros especialistas que están en la misma línea ni siquiera a estas alturas de nuestra formación y nuestra vida profesional hemos experimentado o podemos decir que ya se hayan aplicado esas metodologías entonces todavía estamos en ese proceso y que ahorita se esté viendo desde la desde la tecnología me parece una cuestión muy muy atinada muchas gracias gracias para el soporro por la explicación tan precisa y bueno no sé si alguien más quiere comentar al respecto o tienen algún otro comentario alguna otra intervención alguien que quiera levantar la mano bueno si no ya levantó la mano Abigail Abigail gracias gracias con mucho cariño Toni gracias a ti bueno pues por supuesto reconocer el trabajo de cada una y cada uno de los colegas que hoy presentan que cada uno es por sí solo interesante y que nos llevaría todo el día estar conversando mi pregunta es para la doctora Norma la licenciada Ángeles y la maestra Diana en cuestión de porque me llamó mucho la atención este establecimiento de acciones del pensamiento crítico ¿no? y bueno si pudiera un poquito ampliar sobre estas acciones del pensamiento crítico me adelanto previo a una lectura no he hecho la lectura de su trabajo pero si pudiéramos ampliar un poquito más respecto a eso me encantaría conocer porque se me hace muy interesante porque esto del pensamiento crítico es súper fundamental sí claro que sí no sé si está ay es que ya me perdí si está Norma o no por acá no sé si me escuchan si te escuchamos muchas gracias Norma o Angie ay sí perdón Norma yo creo que se tuvo que salir de la reunión sí pues justamente ay perdón pero sí justamente pues elaboramos este este proyecto para los talleres y cursos de formación docente de actualización también y pues es algo que nos parece muy importante desarrollar esa habilidad en los docentes ¿no? de generar esas acciones de pensamiento crítico en los estudiantes porque es en los estudiantes justamente que ellos busquen conozcan estas acciones a través de las taxonomías que presentamos en el video y que ellos las reconozcan ¿no? para que las puedan generar en sus estudiantes buscar aquellas estrategias que sean las más adecuadas debido a que pues lamentablemente en el aula no siempre se toma en cuenta esta parte ¿no? muchas veces transmite el conocimiento de una forma muy conductista ¿no? en el que pues solamente se le presenta la información los alumnos la la toman la obtienen y realmente no la reflexionan no la analizan no descomponen sus elementos como debe de ser ¿no? para también generar una reflexión entonces justamente se elaboró este trabajo final en el taller ya habiendo revisado el contenido que era el más adecuado según estas economías para que ellos identificaran cuáles si se estaban desarrollando en sus alumnos cuáles no y cuáles eran las estrategias más adecuadas para para este su desarrollo en el aula ok ok ah ya si ¿no? 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 ¿comentar algo más? si no nada más comentarle por ejemplo algunas de las acciones que nosotros consideramos o que les compartimos a los profesores para que pudieran identificar en sus estudiantes lo que podían ellos o lo que generalmente si hacían o no hacían con con sus estudiantes por ejemplo centrarse en la cuestión ¿no? o en el problema del paciente si desde un principio lo abordaban de tal manera que fundamentaran que analizaran con con argumentos o sea promover en sus estudiantes esto ¿no? que que si se analizara o se fundamentara con argumentos algún este diagnóstico por ejemplo ¿no? que tuvieran que se plantearan preguntas ¿no? de aclaración sobre todo que también ellos tuvieran esta parte activa en el conocimiento y que también ellos pudieran tener un rol un poquito más protagónico ¿no? en los estudiantes sobre todo por las ciencias de la salud que que a veces bueno creo que en todos lados pero que a veces dejamos un poco más a los tutores o a los profesores que nos vayan explicando ¿no? y tratar de que ellos también vayan generando estos cuestionamientos y que se los planteen a los profesores ¿no? también algo que va muy relacionado es que se juzgara de buena manera ¿no? lo que se dice o lo que dice el profesor porque muchas veces también hemos visto que en las clases nosotros damos los contenidos y pues se quedan con esa información ¿no? y muchas veces bueno y más en el área de ciencias de la salud acá en medicina pues ustedes saben que hay artículos constantes ¿no? y hay fuentes muy actualizadas y que no siempre se toman en consideración por supuesto que también que se hagan estos juicios de valor que identifiquen bien ciertas situaciones que decidan sobre las acciones sobre todo un poquito también que hemos rescatado a veces no está tan bien manejado pero el aprendizaje basado en problemas por ejemplo acá en el área de ciencias de la salud pues es muy útil ¿no? entonces siempre tenemos tratamos de que los profesores lo desarrollen como les digo muchos profesores del área de ciencias de la salud decimos que hacemos ABP pero muchas veces no es tal cual ¿no? pero la intención es que se plantee el problema y que se vayan formando pues todos estos algoritmos en las cabecitas de los estudiantes ¿no? pero en este caso del taller este que les comentamos y que les presentamos queríamos como hacer visibles esas acciones que los profesores podían tener en cuenta para que se pudiera promover el pensamiento crítico en los estudiantes ¿no? desde el área de formación docente como yo como profesor puedo promover eso en mi estudiante sobre todo por lo que les comentábamos que pues es una de las competencias que tenemos en nuestro plan de estudios el plan 2010 de la facultad de medicina está basado en competencias entonces son ocho y la primera es esta y pues es uno de los retos principales que tenemos en nuestros estudiantes y creo que Norma también tiene levantada la mano me callo por si ella quiere comentar algo más muchas gracias creo que es muy clara la participación ahora de la doctora Césma una disculpa por no haber podido estar en la presentación pero sí me gustaría comentarles que creo que todos como docentes tenemos el reto de que los estudiantes realicen preguntas eso creo que es algo que tenemos que trabajar y desde las habilidades de pensamiento crítico se ubica con mucha precisión esta posibilidad de promover en los estudiantes esta formulación de preguntas y es entonces cuando se enlaza la estrategia de ABP que tiene justo la intención de que los estudiantes formulen preguntas sin embargo no es sencillo el formular preguntas como docentes y como estudiantes entonces esta habilidad del pensamiento crítico es algo que tenemos que trabajar que es todo un reto nosotras nos adherimos a una propuesta específica hay muchos autores que trabajan el pensamiento crítico pero nos adherimos a la propuesta de Robert Ennis que establece las 12 habilidades y que entonces sobre estas que vamos trabajando y que cuando hablamos de pensamiento crítico vemos que que decimos pues sí yo sí tengo el pensamiento crítico si nos preguntan y si estamos promoviendo y si lo hacemos pues la crítica como no la crítica pero cuando ya nos adherimos a las habilidades vemos con mayor precisión y mucha claridad la importancia de la interacción con el otro con los otros la importancia de identificar muy bien qué es lo que quiero estudiar ya sea para atender en el caso de la salud algún problema de salud algún paciente o desde el área del aprendizaje qué es lo que quiero realmente aprender o desde el área de la investigación de disciplinar o desde la investigación educativa entonces este trabajo de clarificar sobre todo desde el curso en la plataforma que nos ofrece Google este que bueno pues con cualquier plataforma pero clarificar y permitir que los docentes se incorporen y que identifiquen esto ya lo hago o sea si yo ya encamino a los estudiantes a que trabajen de manera grupal ya oriento a los estudiantes a que ubiquen con precisión qué es lo que quieren estudiar este ubico promuevo en los estudiantes la formulación de preguntas este si no tenemos conocimientos previos no vamos a formular estas preguntas entonces bueno qué conocimientos previos se requieren y la otra parte que es muy muy importante que es la la humildad intelectual como disposición del pensamiento crítico ya no como habilidad el reconocer que que me equivoco y y no nada más decir ah sí estoy mal ok sí reconocer pero para reestructurar ¿no es cierto? para reaprender entonces cuando ya al final en el en el curso logramos que los profesores con precisión definieran las acciones que ellos realizan y que ah estas son las habilidades estas son las acciones y las empatamos entonces vemos que sí es posible promover el pensamiento crítico en los estudiantes dentro del aula y que bueno pues agradecemos mucho ahora la oportunidad de compartir aquí este trabajo pues les felicito porque justamente con lo que nosotros trabajamos al encontrar que efectivamente los maestros de la planeación sí como bien decía la doctora Diana este sí es sí dicen aplicar ciertas estrategias pero en la práctica realmente se queda nada más en proporcionarles un recurso en que los estudiantes entreguen una tarea pero en ningún momento realmente se lleva a justamente desarrollar como en el caso de ustedes con este curso el pensamiento crítico muchas felicidades por su trabajo muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes muchas gracias ojalá que nos dejaran entrar a otros no solo a los de medicina bueno tenía la mano abierta digo Julieta Fernández Julieta y luego socorro tapia la pregunta era para los maestros de secundaria sobre las habilidades emocionales en la hora está su nombre María Estela García y Margarita Leyva la pregunta la duda es cómo introdujeron introducen las estrategias emocionales con los alumnos cómo ellos las perciben cuando las están trabajando bueno intervengo de manera rápida dándole oportunidad a mis compañeros también bueno esta es una propuesta que se realiza partiendo de una necesidad de trabajar en el aula las habilidades emocionales en los adolescentes porque como ya lo manejaba mi compañero Juan Carlos en la conclusión la pandemia dejó una brecha muy grande en el desarrollo sobre todo en el reconocimiento de las habilidades emocionales si bien es sabido que el aspecto emocional interviene mucho en el proceso de la adquisición de los aprendizajes en los estudiantes entonces esta propuesta nace partiendo de esta necesidad de atender esas necesidades emocionales que los jóvenes muchas veces no saben sobre todo en primera instancia identificar es importante que aprendan a identificarlas para que para reconocerlas y saber cómo externarlas entender sus emociones y las de los demás les va a permitir una mejor interacción entre pares y con el resto de la comunidad escolar hablamos de docentes trabajadores inmersos dentro del contexto educativo y padres de familia entonces es una propuesta se quedó en una propuesta aún no es aplicada nosotros como estudiantes estamos desarrollando con el proyecto sigue vigente le estamos dando la dosificación para poder en un futuro aplicarla y entonces ya poder compartir las experiencias de si es productivo o no productivo trabajar la identificación de las emociones en los alumnos sobre todo en los adolescentes que presentan cambios significativos propios a su edad muchas gracias María del Socorro ¿querías comentar algo? no te escuchamos el micrófono ay perdón perdón si les decía yo solamente quiero hacer una recapitulación muy rápida este diciendo que precisamente de verdad que nos llama mucho la atención poder coincidir en general con todo lo que se ha propuesto hasta ahorita en este énfasis de la formación docente en cuanto a las habilidades del pensamiento las habilidades socioemocionales este tema del pensamiento crítico que nosotros lo tenemos trabajado hacia la decolonización de saberes los enfoques metodológicos de la enseñanza hacia la inclusión y bueno como esto implica un adecuado uso de las tecnologías no solamente como herramientas sino más bien como esos entornos virtuales que van a ser posible desarrollar todo esto también quisiera compartirles que bueno me da gusto encontrarme en este espacio a quienes pertenecen a Sistema Abierto yo soy docente también de la UNAM de la Facultad de Ciencias Políticas pertenezco al les digo al Sistema Abierto y justamente la experiencia que viví en la pandemia es que precisamente a mí lo que me ayudó muchísimo es que yo utilicé Classroom definitivamente pero a mí me ayudó que yo ya tenía conformado pues todo la digamos la planeación de mis clases ya las tenía yo diseñadas y demás y no me costó ningún trabajo poderlo adaptar a esta herramienta y sí les puedo decir que sucedió lo que no me había sucedido en clases semipresenciales que los alumnos estuvieron pues mucho más permanentes dentro de de las asesorías que se estaban que se estuvieron dando durante cada uno de estos cuatro semestres que abarcó la pandemia y eso la verdad a mí me llamó mucho la atención lo menciono esto por lo que comentaba el doctor Moreno en su en su conferencia en donde decía que bueno hay que pensar el uso de las tecnologías al final y yo lo comprendí precisamente en este sentido si yo no tengo bien planeado una un aprendizaje si no lo tengo debidamente aterrizado en relación con las necesidades educativas de los alumnos pues difícilmente la tecnología me va a poder ayudar a complementar lo que esto implica y ya por último nada más quisiera pues también compartirles que toda esta propuesta que hemos presentado que ojalá y ustedes puedan consultar en su momento pues tiene también su fundamento en un libro del cual soy autora que se llama Escuela Inclusiva prácticas 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 emergentes del docente transformador que próximamente se estará publicando por la editorial Trillas está más o menos proyectado hacia el mes de marzo del próximo año que ya pueda salir este libro y pues bueno en donde se conjunta pues toda esta experiencia y todo este enfoque de la inclusión que nosotros venimos desarrollando y que ojalá pues bueno pueda ser de su mayor interés pues bueno muchas gracias eso es lo que quería compartir muchas gracias María del Socorro pues estamos concluyendo esta jornada que me parece que fue muy muy enriquecedora todos y cada uno de los proyectos que presentaron aporta a la enseñanza al aprendizaje vi como ejes comunes la formación docente como ya mencionaba María del Socorro también temáticas como el conectivismo el trabajo colaborativo el componente lúdico en diferentes momentos como el videojuego que menciona Luis Javier Bojorge también el el hecho del pensamiento pensamiento crítico pensamiento de diseño el pensamiento en sí el desarrollo de estas habilidades del pensamiento y me quedaría también con la idea de que construyamos comunidad que tomemos los contactos de quienes nos interesó su trabajo con quienes queremos colaborar para poder seguir creciendo y contribuyendo pues muchas gracias a todos y damos por concluida esta mesa de trabajo muchas gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias nos estaremos viendo mañana gracias hasta luego gracias muchas gracias Norma muchas gracias gracias Eberín gracias 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 a la tele Gracias.